Música 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 Bueno, pues que sí, esa es la situación del otro lado de la moneda Muchas veces también a la policía, pues ahí los malandros los tratan de enfrentar Y a veces se generan ahí algunas situaciones complicadas Pero ahí yo lo que tengo que hacer y lo que tenemos que hacer la ciudadanía en general Es apoyar al 100% a los guardianes del orden Confiar en ellos, creer en ellos en principio Y bueno, apoyarlos en todo para protegerlos y cuidarlos Ellos son los que generan y nos ayudan a contribuir en que se genere un orden en la ciudad Tenemos que apoyar a esos policías que son la mayoría y que son muy buenos Y que tienen familias y que trabajan para proteger a nuestro municipio Tenemos que apoyarlos y tenemos que trabajar a favor de ellos y de sus familias Sí, viene más armamento, tenemos aquí la complicación en Empalme Y la complicación ahí en las comunidades se nos ha puesto un poco difícil Entonces tenemos que reforzar las estrategias de seguridad O además no va a permitir que otro municipio contamine la seguridad y la tranquilidad Y tenemos que trabajar muy fuerte precisamente para eso, para blindar nuestro municipio